Dice Pablo fiel, quiero que digan conmigo fiel Con autoridad digan fiel Fiel es el que, el que nos llama El cual también lo hará Ahora Pablo nos está dando una revelación aquí iglesia Él dice, él antes de decir que Dios nos llama Lo primero que dice Pablo es que Dios es fiel Eso es lo primero que dice Pablo Y porque es importante comprenderle su iglesia Porque lo que Pablo está diciendo ahí En otras palabras Pablo está describiendo algo en el espíritu para la iglesia Pablo está diciendo que Dios es fiel Y tú me dices a mí en este día Sammy que tiene que ver la fidelidad de Dios con el llamado de nosotros Tiene que ver mucho iglesia Porque cuando comprendemos el carácter de Dios Cuando comprendemos que Dios es fiel Cuando comprendemos que aunque nosotros somos infiel Él sigue siendo fiel Que aunque nosotros dejemos a Cristo Él nunca te va a dejar y te va a rechazar Estamos hablando del carácter de Dios Porque Pablo dice fiel es él Hablando de quien es Dios Hablando de su carácter Hablando de quien es la persona del padre iglesia Él dijo él es fiel Y porque es importante Porque cuando como iglesia Comprendemos la fidelidad de Dios Como iglesia comprendemos que le servimos a un Dios perfecto Como iglesia comprendemos que le servimos a un Dios omnipotente Comprendemos que le servimos a un Dios que tiene misericordia comprendemos que le servimos a un Dios que tiene autoridad y poder que le servimos a un Dios que es recto en su promesa que lo que Él dice Él lo va a cumplir entonces Pablo nos estaba dando una revelación Él dice oh santos tesonalicenses iglesia fiel es Él, Él que nos llama y dice Él lo va a hacer Él estaba describiendo el carácter de Dios primero porque cuando comprendemos quien es Dios que Él es perfecto que Él es amor que Él tiene autoridad sobre tu vida cuando comprendemos eso entonces eso nos da la valentía nos da la autoridad para caminar en nuestros llamados pero si Él es fiel pero si Él tiene autoridad pero si Él es amor entonces Él va a tomarme de la mano y me va allá me va a caminar en este camino me va a llevar en mi llamado me va a llevar a mi destino me ya va a llevar y va a cumplir toda promesa que Él tiene para mí aleluya Dios está hablando en este de iglesia Dios está hablando cuando comprendemos el carácter de Dios podemos comprender que no hay demonio que no hay batalla que no hay tribulación que no hay pasado de dolor que no hay enfermedad que pueda detener el llamado de Dios sobre tu vida Dios te está hablando en este día y te está diciendo yo te he llamado yo te he separado yo he puesto algo valioso adentro de ti y Dios dice camina en tu llamado camina en tu propósito porque grandes cosas yo voy a hacer contigo dice el Señor el Señor